eliminatorias suramericanas sin los cracks de europa olvídalo si comebol insiste en forzar el arranque de sus eliminatorias es una posibilidad pues parece que sí pueden negarse los clubes europeos a ceder sus jugadores en teoría no pero en la práctica si todos se ponen de acuerdo como lo impides por ahí la gente se está imaginando un 11 con jugadores que sólo militan en clubes de américa vamos a ver yo les pregunto a ellos y es que si los equipos europeos no ceden a sus jugadores que les hace pensar que los equipos de la mls y méxico lo harán con mebol está forzando y hay una opción adicional que estarían manejando que podría cambiar el inicio de las eliminatorias para evitar que pasen a 2021 hola qué tal bienvenidos a esta conversa futbolera que llamamos fútbol en línea mi nombre armando naranjo arroba naranjasos en twitter arroba fútbol en línea el de este programa arroba fútbol en línea punto tv en instagram en esta edición que publicó un día poco habitual recuerden que publicamos nuevo programa fijo todos los lunes a mediodía tiene que ver con la situación actual sobre el inicio de las eliminatorias suramericanas en el programa anterior hablamos de la teórica ratificación del arranque de las eliminatorias por parte de conmebol y de fifa incluso la necesidad de generar las convocatorias en estos días que han pasado y que no se ha cumplido la única selección que se encuentra trabajando es bolivia porque tiene a todos sus convocados reunidos en su país en argentina se habla de que el técnico escalón y dará su lista el 20 de septiembre una lista que sería bien amplia por la situación actual ahora existe esta fecha atención 20 de septiembre como teórica fecha el límite excepcional para presentar las listas ante conmebol e informar a los clubes de sus convocados todo esto porque en teoría conmebol ha fijado el 8 y el 13 de octubre como las primeras jornadas eliminatorias suramericanas que debieron haber arrancado en marzo de este año ok ajá pero qué está pasando ahora como lo comenté en el programa anterior y para los que se conecten aquí a través del canal de youtube les dejo el link acá arriba y en la descripción del programa también spotify los clubes europeos no quieren ceder a sus jugadores ojo con este tema la fifa ya modificó temporalmente la regla que define la liberación de jugadores para la ventana de septiembre de 2019 específicamente dando la libertad de decisión a los equipos de uefa para acceder o no a sus jugadores en la ventana que se abrió entre el 31 y el 8 de septiembre jornadas estas que sirvieron para jugar la liga de naciones en europa y las eliminatorias suramericanas ahí es otro tema y no están las cosas tan claras como quisiéramos tenerla porque a pesar de haberse fijado las fechas en los pasillos de fifa y uefa se sigue discutiendo sobre ceder o no a los jugadores a suramérica de hecho los clubes europeos siguen sin querer hacerlo demasiados riesgos para sus figuras por un lado por el otro está el tema de protocolos y lo que en tiempo esto significa un jugador que viaje no puede regresar y estar a la orden inmediatamente con su club debe pasar por su cuarentena y exámenes mínimos esto es algo que trasciende incluso los equipos tiene que ver incluso además con los protocolos especiales que están establecidos en cada país veamos más amplio el panorama aunque algunos países estudian empezar a abrir sus aeropuertos en octubre para vuelos nacionales y entre ellos algunos vuelos internacionales lo cierto es que en este lado del mundo las cifras de contagio aumentan y se desconoce hasta ahora cuando podrá llegar el pico y aplanarse la famosa curva en la comebol un dirigente mencionó que están trabajando tres o cuatro veces más para lograr que el fútbol logre comenzar y que los protocolos máximos necesarios puedan llevarse a cabo para que esto sea posible la lucha ahora de comebol o la firme posición de comebol hasta el momento es insistir y pelear por el derecho a lograr la cesión de los jugadores tal como lo exige el reglamento fifa para partidos internacionales especialmente cuando hablamos de eliminatorias la disputa entre comebol y uefa que no se hace pública pero que existe entre ellos es el número de contagios en ambos continentes y la relación numérica entre el índice de positivos en los test a futbolistas en uefa preocupa que el índice de positivos en los equipos de suramérica que van a jugar competencias internacionales llámese libertadores suramericanas está en el orden del 1.59 casos por club o además en uefa están preocupados por los niveles exponenciales de los casos en este lado del mundo y como no pueden estar preocupados es lógico y tienen todo el derecho a estarlo al final son ellos quienes invierten esta suma de dinero en jugadores que correrían un importante riesgo en cada viaje tratemos de ser objetivos sin ponernos del lado de ninguno y si quieran del lado de los jugadores y sus familias según los especialistas los aviones son uno de los lugares con más alto riesgo de contagio entre cualquier otra actividad posible un tema adicional los jugadores estarán dispuestos a arriesgarse no temen viajar estarán dispuestos y querrán hacerlo o más bien los jugadores serán proclives a preferir posponer el arranque de eliminatorias para 2021 en resumen los clubes de europa hoy no quieren prestar a los jugadores tienen sobradas dudas y puede presentarse un choque que se haga público en breve si los que negocian esto no terminan de ponerse de acuerdo si me preguntan yo estimo que la uefa se llevará la razón y comebol tendrá que doblar sus forzadas intenciones no hay información oficial todos los que les comento no lo firman nadie de comebol de forma oficial pero si es información que se está dejando filtrar de ambas confederaciones tanto de comebol como de la uefa ahora bien y la fifa la fifa quiere que la eliminatoria suramericana arranque es un formato largo y no quieren poner en riesgo la fecha de catar 2022 pero hasta el momento a pesar de lo ratificado de las fechas el arranque es muy difícil y aunque te parezca contrario a lo que mencionaba en el programa anterior la situación es tan anormal y atípica que con el paso de los días las cosas van y van cambiando entonces hoy estamos ante dos opciones básicas primero que sean las eliminatorias sin jugadores de europa y por rebote si esto pasa olvídense que los clubes estadounidenses y mexicanos presten a sus jugadores amparándose en la decisión de uefa y en la de ellos mismos que suspendieron la eliminatoria con cacaf y lo segundo es que se modifique nuevamente la fecha de inicio de eliminatorias para lo cual se está manejando una nueva propuesta el consejo de comebol no de manera oficial porque no hay anuncio público que lo certifique le habría pedido a la fifa la posibilidad de reorganizar el calendario de arranque de la manera siguiente tomar las dos jornadas de octubre y las dos jornadas de noviembre y juntarlas para sacarlas en un lapso de dos semanas dentro del mismo mes de noviembre es decir que se jueguen cuatro partidos en el lapso de dos semanas esta propuesta que puede tener sentido aunque a la vez la sigo viendo forzada por su misma característica propone que en noviembre se concentren las cuatro jornadas para bajar viajes y por ende exposición y riesgo esta opción haría que los jugadores que viven en europa eliminen esos cuatro viajes intercontinentales dos de ida y dos de vuelta razón de uno de ida y uno de vuelta en octubre y repetir esto en noviembre esto además produce una sola concentración en vez de dos con todo lo que esto conlleva menos tránsitos menos movimientos menos escalas en fin menos riesgos lo único que esto no soluciona son los desplazamientos en el continente pero sí que parece ofrecer una opción para que todas las convocatorias y concentraciones sean más organizadas centralizadas si cabe el concepto y puedan evitarse mayores riesgos por otro lado darle un mes más al arranque puede ofrecer una mayor visión acerca del desarrollo de la situación curvas de contagio y revisión del panorama para la decisión final de jugarse o incluso de suspender este programa lo estoy grabando hoy viernes 11 de septiembre digo esto porque hoy tengo entendido se reunirían virtualmente con mebol uefa con cacaf y demás confederaciones junto a la fifa para tratar este tema como principal aparte de otros el inconveniente de esta propuesta de noviembre son los calendarios de las ligas y torneos que ya están por arrancar o arrancaron y que tendrían que modificar lo programado así que hoy viernes puede estarse tomando la decisión acerca de jugar las primeras cuatro jornadas de las eliminatorias suramericanas en dos semanas de noviembre a ti que te parece esto consideras apropiada la propuesta está forzado o no aunque se disponga noviembre y porque esta propuesta no se hace en portugal de una vez y siempre se jugaría a puerta cerrada quedan interrogantes tal vez muchas más que éstas pero la intención de arrancar las eliminatorias está ahí fifa la fuerza con mebol la acompaña las federaciones suramericanas parecen todas estar de acuerdo tú yo todos queremos fútbol pero creo que todos coincidimos que queremos que haya fútbol si esto no supone un riesgo absurdo en tiempos tan difíciles la industria del fútbol tiene la necesidad imperiosa de arrancar a intereses necesidades reales el mundo pide a gritos normalizarse el fútbol como una de las industrias más poderosas y claves en el mundo se encuentra en un momento clave también de su existencia e incluso de la pertinencia de su actividad esperemos decidan lo mejor y lo que decidan se cumpla de buena forma en bien y lo mejor de la mejor forma para todos y bien hasta aquí esta edición de esta conversa que llamamos fútbol en línea la invitación a seguir sumándose a esta comunidad que sigue creciendo gracias a ustedes a suscribirse comentar compartir y sobre todo también conectarse a las distintas plataformas en las cuales transmitimos este programa estamos en y box estamos en spotify estamos en apple podcast estamos en google podcast mi nombre armando naranjo mi cuenta en twitter arroba naranjas la de este programa arroba fútbol en línea en instagram nos podemos conseguir en arroba fútbol en línea punto tv y nuestra página fútbol en línea punto com nos vemos